Hola, soy Paulina Morango y quiero que ustedes me acompañen hoy a escoger la maleta ideal con American Tourist Club. 5 tips a la hora de escoger tu mejor maleta. Uno y el más importante, la seguridad. Estas maletas traen una llave internacional que utilizan en la aduana para que no te dañen las maletas. Yo creo que a mi me tocó aprender a las malas el tema de seguridad porque me pasó ni siquiera viajando a Estados Unidos, sino viniendo de Estados Unidos, me dañaron mi maleta y lo peor de eso era que ni siquiera era mía, era prestada. Entonces pienso que la seguridad es muy importante y más esto que lo aprendí hoy, que tienen para ponerle una llavecita, que solamente lo tienen los de aduana y así evitan que te dañen las maletas. Dos, el espacio. Y uno de mujer que necesita un montón de espacio, pues es vitalmente importante. Para una mujer es muy importante el espacio y obviamente que el novio también tenga espacio para nosotros poder guardar también. Así que a la hora de poner una maleta tiene que ser muy espaciosa, donde nos quepan los zapatos, todas las bolsitas donde metemos un montón de cosas, toda la ropa, mejor dicho. Yo si ve, utilizamos hasta la mitad, pero bueno, es muy importante el espacio para todos nosotros. Número tres, el peso. Muy importante que no pese nada ni le aporte más peso de lo que ya estamos colocando con nuestra roca. En algunas partes, obviamente no podemos andar todo el tiempo con las ruedas. Nos toca cargar la maleta o hay superficies en las que de pronto no queremos pasar con las ruedas. Y el hecho de que la maleta no pese mucho, aporta demasiado a que no, uno, no te aporte más peso al que ya le estás colocando a la hora de que te pese en la maleta y que te toque sacar cosas. Y dos, que si la tienes que cargar, pues no termines tú llamando a Júbico para poder cargarla. Cuatro, el desplazamiento. No hay nada mejor que las maletas anden por ti sola contigo. Realmente yo no entendía el por qué, pues, como que la maleta se moviera tan fácil. Y en un viaje iba tan encartada que de verdad andaba tanto con la maleta que terminé cansándome porque como era de dos ruedas, yo estoy arrastrándola, colocando la maleta auxiliar encima, se me caía. No soy de las que paga para que me lleven las maletas y no me gustan. Entonces, considero que la maleta se pueda mover como uno quiera y llevar bastantes maletas. Es algo que de verdad aporta muchísimo a la comodidad de uno poder viajar, reclamar su maleta, súper fácil, llevarla, tienes varias. Y así, pues, viajamos más de cero. Cinco, el diseño. Escoge el estilo y el color que más vayan con tu personalidad. La forma de vestir, los accesorios que compramos, todo, siempre tiene un sello. Y considero que las maletas también lo deben tener. Más aún cuando de pronto vas a reclamar tu maleta y hay miles de maletas negras para reclamar y no distingues cuál es la tuya porque no tiene cómo diferenciarte. El color es algo para mí importantísimo y va mucho con la personalidad de nosotros. Así que ponerle el sello también a tus maletas, yo creo que hace de tu viaje algo muy colorido. Y mis favoritos definitivamente son las Curio de American Tourism. Y ahora, ¡a viajar! Si te gustó el video, manito arriba por eso, compártelo y recuerda, suscríbete a mi canal.